Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo un diseño muy muy bonito, muy glamuroso, a la vez muy elegante. Esto es una colaboración con mi amiguita Carolina Aguirre, gracias amiguita por la colaboración, gracias por haber aceptado esta colaboración con tu amigo Diboneos. Y bueno, espero que te guste la colaboración amiguita, espero que te guste la propuesta que yo les traigo a mostrar y para la gente que viene del canal de mi amiga Carolina, pues espero que les guste lo que es el diseño, al igual que para todas mis suscriptoras. Bueno, vamos a estar empezando con la aplicación de la perlita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación del acrílico de color, eso lo hago para evitar pigmentación en la uña natural y a la vez para que el acrílico de color tenga un poquito más de agarre, porque como ustedes saben el acrílico cristalino es virgen, o sea no tiene nada de pigmentación, entonces ese acrílico se agarra muchísimo mejor a la uña natural. Después de hacer lo que es la aplicación del acrílico cristalino, como ustedes lo pueden estar observando aquí en esta pantalla, vamos a estarlo aplicando desde área en la pura cama de la uña natural, pero solamente es una capa ligera chicas, es una capita ligera, no es gruesa para poder trabajar unas uñas, solamente pues lo mejor posible que se pueda, no hay que aplicar la gruesa, solamente es para cubrir, para proteger la uña natural. Después de esto chicas vamos a empezar a aplicar lo que es este acrílico, que como pudieron observar al principio del video se los mostré en pantalla, es de la marca de Coco, es un acrílico rojo que trae un poquito de decoración, pero pues la decoración casi no se ve en este video, o sea casi no se le nota, pero pues trae decoración. Son unas uñas chicas, como les dije anteriormente, son unas uñas muy 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 glamurosonas, están muy bonitas la verdad, vamos a hacer tercera dimensión, más adelante ustedes lo van a ir viendo y pues bueno. Nuevamente te quiero dar gracias amiga Carolina Aguirre por haber aceptado lo que es la invitación a la colaboración, ya te lo había pedido hace un mes, pero pues yo comprendo que tú también tenías cosas o videos ya hechos y editados para lo que es tu canal, verdad. Pero pues muchísimas gracias por haber aceptado la colaboración y pues espero que te guste la idea, que te guste lo que es el diseño que yo les traigo a compartir. Muchas bendiciones y mucho éxito en lo que haces y en tu canal amiguita. Bueno, pues ya una vez dándole las gracias a mi amiguita Carolina Aguirre, vamos a seguir con el diseño. Aquí lo que vamos a hacer es una técnica de fileteado chicas, la vamos a estar haciendo con el mismo pincel, vamos a estar aplicando la perla como pueden observar ustedes aquí desde área de cutícula y solamente lo vamos a llevar como de una forma sesgada chicas y con el cuerpo del pincel vamos a ir dando como ese fileteado para que nos quede lo más recto posible. Aquí solamente volvemos a presionar. Recuerden chicas que los colores rojos y negros son muy muy escandalosos, así que hay que tener cuidado al momento de estarlos aplicando porque muchas veces nos quedan manchados lo que son los deditos de la clienta por lo mismo de que el acrílico está muy pigmentado y si no tenemos cuidado pues manchamos lo que es el dedo de la clienta. Vamos a estar haciendo la aplicación de este color rose gold y después de eso vamos a estar haciendo rosa palo, perdón, no es rose gold. Vamos a hacer la aplicación del color rojo en área de punta, después de eso vamos a presionar perfectamente como pueden observar ustedes ahí para evitar perder la punta, en esta ocasión es una punta semi-coffin, no es una punta coffin totalmente y pues bueno, vamos a estar haciendo la aplicación del color rojo en la uña del dedo índice pero lo vamos a estar haciendo como un tipo de marmoleado con este negro. Aquí hice un batidero chicas, o sea un batidero en la misma uña, no en el dedo pero la verdad sí me gustó como quedó el resultado final de lo que es este dedito. Como ustedes pueden apreciar aquí se ve muy fea la uña, solamente la voy presionando con el pincel en la zona de cutícula para evitar que me vaya a quedar más fea de lo que ya me había quedado en esa ocasión o en ese momento. Aquí ya solamente con el cuerpo del pincel voy aplanando lo suficientemente para que el acrílico pues empiece a acomodarse, empiece a quedar este parejito y pues lo único que voy a hacer aquí chicas. Era un tipo marmoleado, al último quedó un tipo veteado pero la verdad pues me gustó, quedó muy bonito y al final del video ustedes van a ver cómo es que se ve esta uña y la verdad yo pensé que se iba a ver más fea pero no, sí quedó bien. Bueno, aquí ya estamos haciendo lo que es solamente palmeando lo que es el acrílico para acomodar lo que, para acomodar la uña. Aquí le voy a poner una capita más de acrílico rojo para tapar el huequito que me había quedado en esa zona y después de eso vamos a pasar a hacer la uña del dedo anular que es la uña del dedo acento, se le puede llamar chicas. En esta uña vamos a estar haciendo una tercera dimensión, como pueden observar ustedes es un color muy clarito de la marca DNA, es un cover. Este cover ya tengo muchísimo tiempo yo con él chicas, eso me lo mandó una amiguita que se llama Rose Neos, me lo mandó hace años chicas, hace como 7 años o 6 años que me lo mandó este acrílico. Entonces, pues aquí todavía lo tenía y pues es el que estoy utilizando para hacer la técnica de reversa. Aquí solamente lo voy a presionar perfectamente bien, después voy a difuminar, me lo llevo hacia punta de almendra, perdón, voy con los laterales del pincel pues tratando de formar lo que es lo redondito de la sonrisa y ya después presiono perfectamente el área de cutícula para sellarlo. Ahora, aquí en el área de sonrisa solamente vamos a colocar un poquito de este acrílico rosa palo, la verdad está muy bonito este colorcito, perdón chicas, está muy bonito este color chicas, este era un glitter y yo solamente le mezclé acrílico grisalino y quedó el color súper súper bonito, a mí me gustó bastante y pues de esta manera lo estuvimos aplicando en esta forma, después de eso con el acrílico rojo vamos a darles finalizado lo que es esta uña o esta punta y vamos a estarlo haciendo de esta manera como pueden ustedes observar. Recuerden chicas que yo mis diseños, mis videos nunca llevo un patrón de algún diseño, yo voy haciendo lo que me va saliendo de la mente, solamente trato de combinar los colores, trato de imaginarme lo que voy a ir haciendo porque recuerden que yo no tengo un libreto o no tengo un álbum de diseños a los cuales yo pueda agarrar, no, entonces yo voy haciendo lo que yo, lo que me va saliendo de la mente chicas, nunca tengo algo preparado ni nada, yo solamente me siento en la mesa, me pongo a hacer el diseño y pues ya. Este diseño se lo estuve haciendo a mi prima en la mano de mi prima, así que pues no es el de una clienta que una clienta haya venido y me haya dicho quiero esto, no, este diseño yo lo saqué de mí y pues son las manos de mi prima, la verdad pues está muy bonito el diseño, me gustó bastante, es un diseño muy glamuroso como les dije anteriormente, muy bonito, muy elegante, pero a la vez con un poquito de chispa, un poquito de esos toquecitos que les pongo yo a los diseños. Y bueno recuerden chicas suscribirse a este su canal, dejarle un super like al video si les ha gustado el diseño, recuerden que esta es una colaboración con mi amiga Carolina Aguirre, en la cajita de descripción les estaré dejando lo que es su link a su video o a su canal por si todavía no sube el video, lo dejo el link al canal de ella para que ustedes pasen a mirar el video tan hermoso que ella también ha de estar subiendo para nuestra colaboración, recuerden que ella es una chica, una señora pues que trabaja muy bien y pues aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es el enlace a su canal o al video que ella haya subido en colaboración conmigo. Entonces bueno aquí ya pasamos a pulir y aquí ya pasamos a limar perdón con la punta carbide, vamos a limar superficie, vamos a quitar faldones, vamos a quitar grosor de punta y después de esto vamos a empezar a pulir la uña para que nos quede un trabajo mucho mejor, para que nos quede un trabajo más bonito, recuerden chicas que todas las uñas se pulen, no importa que tu punta sea la más perfecta y te deje casi pulidito, no, tú debes de pulir para que te quede un trabajo mucho mejor y más presentable, recuerda que tu trabajo son tus tarjetas de presentación antes que una tarjeta de presentación, así que yo por eso te aconsejo que hagas las cosas bien. Después de haber limado y pulido, perdón, ya limpié y aquí vamos a estar haciendo una tercera dimensión, es la que les estaba mencionando. Mientras ustedes la ven, como yo les estaba diciendo chicas, pues los invito a que se suscriban al canal, que le den un super like al video si les ha gustado el diseño, que lo compartan, recuerden que con eso me ayudan mucho a que aquí YouTube me ponga o me pongan mejor posición los videos en la plataforma, dejen sus comentarios porque también al momento de interactuar también me ayuda bastante, compartan para que más gente se acerque a este su canal, para que vean los diseños que yo les traigo a compartir a ustedes y pues bueno, todo eso chicas, recuerden ir a visitar el canal de mi amiguita Carolina Aguirre, que como les dije, en la descripción del video será su link a su canal o al video que ella haya subido conmigo en colaboración y pues bueno, aquí en la tercera dimensión es super fácil chicas, vamos a estar haciendo una rosa como ustedes la pudieron observar, yo creo que en la miniatura del video pues ya la tengo, puse la foto o la imagen de este set, así que ya han de saber cómo va lo que es esta rosa, cómo se está viendo, esta rosa la estoy matizando chicas, recuerden que cuando ustedes matizan las perlas, por si yo en esta ocasión la matizé, pues una blanca con el acrílico negro, les da más profundidad a la tercera dimensión, les da como que se ve más realista chicas, entonces pues ahí está el dato, espero que les guste el diseño, espero que les haya gustado, espero que esté en este, pues algo del video les haya servido ¿no? eso es a lo que me refiero, espero que algo del video les haya servido, este y pues bueno, vamos a estar utilizando este gel para foil, que es uno que es para adherir foil, pero yo lo utilizo para adherir los cristales chicas, yo lo aplico en toda la base de la uña y después de eso, antes de meter a curar la lámpara, yo aplico mis cristales y ya curo a lámpara, entonces vamos a estar aplicando uno que otro cristalito en las uñas, recuerden chicas que esta es una colaboración y pues espero que vengan más colaboraciones con más de mis amigas chicas, recuerden que pues también este canal es mi canal de Divo Neos, pero recuerden que estuvo hackeado todo un mes, entonces pues estamos empezando, por eso ando haciendo colaboraciones y ando tratando pues de sacarlo adelante el canal ¿no? este, pero pues bueno, tengo bastantes amigas aquí en YouTube, gracias a Dios, tengo bastantes amigas a las que les puedo pedir apoyo y este, y creo que no me lo van a negar, no sé, una de ellas pues es mi amiguita Mayas Neos, mi amiguita Carolina Aguirre y otras más que ya con el tiempo les estaré pidiendo una colaboración a ver si quieren y si no pues también, ni modo ¿verdad? este, siempre he salido adelante, entonces pues bueno, vamos a estar haciendo la aplicación del gel para finalizar y ya les muestro el resultado final, espero que les haya gustado, espero que te haya gustado a ti amiguita Carolina Aguirre, son unas uñas glamurosonas, son bonitas las uñas este, ya la que la quiera recrear, recreenla, recreenlo el diseño o si no quítenla y pónganle en lo que ustedes gusten, yo solamente les paso a compartir una idea de los diseños que pues se me van ocurriendo ¿no? y yo les paso a mostrar aquí en mi canal y pues muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome, ese es el resultado final, espero que les haya gustado, recuerda seguirme por Instagram, estoy como divo-bajoneos, recuerda suscribirte, dar like, compartir el video y comentar debajo en la cajita, nos vemos hasta el próximo video, yo soy su amigo divo-neos y nos vemos hasta la próxima, chayito 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 Chayito